Bueno, hoy lo que vamos a hacer es entrega en el séptimo concurso de innovación para ideas de negocio, en el cual han participado seis institutos de Linares y habrá habido unos 35 ideas, tanto proyectos como ideas de negocio y hoy concretamente vamos a hacer la entrega de premios de lo que es ideas de negocio, que han sido seis los premiados, como he dicho, con temas, creo yo, muy interesantes y que ojalá esa idea de negocio podamos ser capaces o sean capaces en ellos de llevarla adelante porque creo que son originales, que ellos las darán ahora a conocer, que creo que sería importante que vos quedéis a verlo, van a poner una biopositiva y apreciáis completamente qué es lo que ellos ponen y cuáles son sus ideas. Que los alumnos se conciencien de que no solamente es funcionario, sino que ellos deben de pensar que deben de crear y promover sus propias empresas y sus propias ideas de negocio porque creo que ese es el futuro del trabajo, ¿no? Y demostrar que en el mundo actual todo es innovación, tiene que ir todo por esa línea de nuevas ideas, nuevos proyectos para poder crear su propio puesto de trabajo y empresas que puedan dar un futuro y generar una riqueza para el país en sí.